El origen del hombre lobo Este es el monstruo al parecer más antiguo de los clásicos, ya que la narrativa sobre hombres con forma o actitud de lobo o bestia salvaje ha sido descrito a lo largo de la historia en culturas y civilizaciones tan apartadas que nos hacen pensar si solo se trataría de una criatura mitológica o en realidad existe o existió. Al parecer el terrorífico comportamiento de un hombre que se asemeja a ser una bestia puede ser a causa de patologías. De éstas quizá haya surgido en cada región la leyenda de un hombre sobrenatural. Uno de los relatos más antiguos sobre hombres lobo es el de Licaón, rey de Arcadia, Grecia, quien trató de engañar a Zeus para que probara carne humana, la carne de uno de sus propios hijos. Por lo que Zeus encolerizado lo condenó a convertirse en hombre lobo y a toda su descendencia también. Durante la edad media se tenía un temor arraigado sobre los hombres lobo que acechaban las aldeas, por lo que nadie se atrevía a acercarse a los bosques por la noche. Fueron muchas las leyendas sobre hombres y mujeres lobos que se transformaban en bestias a voluntad. En toda Europa se llevaron a cabo juicios sobre herejes que se presumían tenían estas prácticas. Algo muy curioso es que tal transformación de hombre a bestia no solo se podía hacer por prácticas oscuras y demoníacas, sino que también con el poder divino. Como es el caso de San Patricio que transformó a Vereticus, un rey de Gales, en un lobo. O San Natalio quien maldijo a una ilustre familia irlandesa con el resultado de que cada miembro de ella estaba condenado a ser un lobo por siete años. En realidad la leyenda del hombre lobo ha sido un conjunto de hechos que se han complementado durante la historia. Parte de esto pudiera ser la creencia de que un hongo llamado cornezuelo producía alucinaciones, histeria colectiva, paranoia, entre muchos otros síntomas, que en la antigua Europa hacían ver a quienes lo consumían hombres lobo o sentirse hombres lobo. Esto afectaba a pueblos enteros. La rabia que también afectaba a los humanos pudo ser otro suceso que hizo creer a las personas en hombres lobo. Y más claramente la enfermedad hipertricosis, que es el crecimiento excesivo de pelo por todo el cuerpo, dando apariencia de hombres peludos que quizá complementaban estas leyendas. El chamanismo también habla de la transformación de hombres en animales y el desorden mental llamado licantropía clínica, en la que las personas afectadas tienen una ilusoria creencia de que se están transformando en un animal, aunque no siempre es un lobo u hombre lobo. Con estas diferentes referencias ya podemos decir que hemos creado la imagen del clásico hombre lobo como un monstruo. Dos maneras de convertirse en hombre lobo son recibir la mordida de una de estas criaturas o ser maldecido. Algunas personas deciden convertirse en hombres lobo y se untan un ungüento mágico o usan un cinturón embrujado hecho de piel de lobo para transformarse. Otras maneras nada agradables son el beber agua de lluvia encharcadas en una huella de hombre lobo o beber agua de una copa hecha del cráneo de un hombre lobo. Los hombres lobos se transforman durante la noche y suelen ser más grandes y feroces que un lobo normal. Sus ojos son rojos y brillantes y corren en cuatro patas pero caminan sobre sus dos piernas como un humano. De cualquier manera son horribles y siempre usan sus enormes garras y colmillos para atacar y devorar animales, gente y hasta cadáveres en los cementerios. En el día un hombre lobo regresa a su forma humana y aparenta ser normal, aunque algunos detalles lo delatan. Por ejemplo sus cejas pobladas que se unen entre sí, piel peluda, orejas puntiagudas, aroma desagradable o aversión a la luz brillante. Algunos hombres lobo pueden convertirse a voluntad en lobo, otros no tienen control sobre su condición y se transforman cada que cae a la oscuridad o a la luz de la luna llena. Por lo regular el hombre lobo despertará en forma humana al día siguiente sin recuerdo alguno de lo que hizo. Existen historias que dan credibilidad de la existencia de estos monstruos, como el caso de la bestia de Gabaudan, una criatura canina que aterró entre 1764 a 1767 la región sur de Francia. Se le describiría similar a un lobo que atacaba al ganado y a las personas por igual. Hasta que fue abatido según los relatos por Jean Justel con una bala de plata. De allí el mito de que los hombres lobos solo pueden matarse con este artilugio. Los antiguos romanos creían que con puros y hierbas podían volver lobo a una persona. En Irak en el siglo XVIII se reportó que un monstruo parecido a un lobo mató a cientos de personas y robó a niños de sus camas. En la edad media las creencias en los hombres lobos se extendió por toda Europa y la gente llegó a pensar que eran siervos del diablo. El temor de los hombres lobos se propagó y las personas con rasgos extraños fueron perseguidas. Este caso fue el de Francia del siglo XVI donde los supuestos hombres lobo eran quemados vivos. El cronista medieval Jarbas de Tiburi asoció la transformación con la aparición de la luna llena. Pero este concepto fue raramente asociado con el hombre lobo hasta que la idea fue tomada por los escritores de ficción moderna. Las historias de estas criaturas alimentaron la imaginación e inspiración de escritores que llevaron al hombre lobo al cine. La primera película que utilizó un hombre lobo fue Werewolf of London en 1935 donde se formó el canon de que el hombre lobo siempre mata a lo que más ama. Pero fueron nuevamente los estudios Universal que nos darían el icono de este monstruo en su película The Wolfman de 1941. Película que unió todas las partes para darle todas las características al hombre lobo clásico que ahora conocemos. 1981 llega la película Hombre lobo americano en Londres que se conoció en México y en Latinoamérica como Aullido. En 1982 ganó un Oscar al Mejor Maquillaje, premio concedido a Rick Baker por su trabajo en las escenas de transformación del hombre lobo. Este rodaje con el tiempo se convirtió en una película de culto. En 1985 se estrena Tim Wolfe, lobo adolescente con Michael J. Fox y Wolfe de 1994 con Jack Nicholson. En la película Underworld, se presenta una lucha entre hombres lobo y vampiros. Y en Van Helsing vemos espectaculares transformaciones de hombres lobo al servicio de Drácula. Poco a poco la rivalidad entre hombres lobo y los vampiros se ha marcado más con las nuevas historias de estos monstruos clásicos, dándole más vida a estas criaturas, adaptándolos a las nuevas generaciones, las cuales los tienen aún presentes. Las nuevas generaciones tienen referente de este por la película de Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Con las películas de Crepúsculo, en donde vampiros y hombres lobo son más juveniles, románticos y apuestos. Características que hicieron que las jovencitas se enamoraran de estos monstruos clásicos. Aunque yo prefiero recordarlo en videojuegos como Altered Beast de SEGA en su versión de Arcadia, un juego verdaderamente glorioso. O en Killer Instinct, como Saberwolf. O en Killer Instinct, como Saberwolf. Saberwolf. Chief of Thunder. Fight on. Ready. El hombre lobo no solo tiene una rivalidad con Drácula o los vampiros, en las series o películas, sino una lucha real en la memoria de la humanidad. Siendo este quizá más antiguo que los vampiros, nació con el miedo del hombre y ha vencido generación tras generación para seguir vivo en nuestros días. En este especial del hombre lobo solo hablamos de este en otros continentes, pero en América también los existieron, sin embargo los vamos a tratar en otro video. Espero les haya gustado mucho este especial que estamos haciendo de Octubre-Noviembre sobre los monstruos clásicos. No se vayan a perder el siguiente video porque viene Frankenstein. Déjenme sus comentarios, suscríbanse a este canal y compartan el video. Yo los espero aquí en el siguiente video.